¡Vamos a ganar! ¡Es lo que sacanete! ¡Es lo que comino! ¡Es lo que decida! ¡Es lo que confió en el Ero! ¡Vamos a ganar! ¡Ole, ole, ole! ¡Avamos! ¡Vamos a ganar! ¡Ole, ole, ole! ¡Avamos! ¡Vamos a ganar! ¡Es un salón a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Es lo que sacanete! ¡Es lo que comino! ¡Es lo que decida! ¡Vamos a ganar! ¡Ole, ole, ole! ¡Avamos! 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 ¡Avamos!